¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de Los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la delegación de Iztapa, esto sobre el cruce de las calles de Juárez, Juárez y la calle Francisco y Madero, aquí en la zona centro de esta delegación, en este lugar donde se encuentra esta tienda Kiosko, que ha sido atracada a mano armada. Dos sujetos armados llegaron, ingresaron a esta tienda como todo cliente, amagaron a la encargada, la despojaron de más de mil pesos en efectivo, luego de que la amagaron con un arma de fuego posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, la cual presuntamente fue abandonada ya por la zona de la penal de Iztapa, en donde tal parece que de ahí abordan otro vehículo, y esto desata fuerte persecución hacia la zona de El Paso del Guayabo, huyendo hacia Bahía de Banderas. Fueron activadas las autoridades municipales de aquel municipio, sin embargo, no fue posible capturar a los dos sujetos que huyeron y que posiblemente sean los mismos tipos que hace aproximadamente unas tres o cuatro semanas asaltaron esta misma tienda Kiosko, ubicada aquí en la zona centro de la delegación de Iztapa. Varias unidades de seguridad pública municipal, incluso de la policía estatal, se han activado para buscar pues a estos presuntos responsables de este atraco que se ha registrado a estas horas del día aquí en la delegación de Iztapa. Mientras tanto, el personal de seguridad pública municipal de Bahía de Banderas también ha sido activado junto con el personal de la policía estatal. De momento, la información que se tiene al respecto está el personal de esta patrulla, la PB401, tomando conocimiento de estos hechos y hay, bueno, también han solicitado mando y conducción a la gente del Ministerio Público en turno, quien les ha indicado pues en los procedimientos a seguir. A esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales aquí en la zona de la delegación de Iztapa y hacia la zona de Bahía de Banderas. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más. La información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.